Bueno, la gente nos pide a través de la página que sigamos tocando temas médicos. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Jorge Álvarez, que además de ser especialista en inmunologías, especialista en alergias, y es uno de los temas que la gente nos pide que toquemos, porque en todas las familias, en todas las familias hay alguien que tiene algún tipo de alergia y muchas veces, se lo vamos a preguntar, hay muchos integrantes de la familia que tienen alergia. Tiene alergia a la madre, o el padre, la madre o el padre del padre, los hijos, los nietos, van siguiendo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué es la alergia para arrancar? ¿Qué es la alergia? La alergia es un mecanismo de hipersensibilidad ante un alergeno que no debería afectarnos. Es decir, usted responde exageradamente contra algo que no debería. Es decir, el sistema inmune falla, o sea, sus defensas fallan en más. O sea, reacciona, por ejemplo, contra el polvillo, contra el pelo del gato, del perro. ¿Y cuáles son las principales manifestaciones de las alergias, digamos? ¿Cómo reaccionamos? Depende cuál sea el órgano de choque, el órgano blanco, el órgano tarja. ¿Cuál es el más común? La rinitis. Probablemente la nariz. La nariz. Si el órgano blanco es la nariz, ¿cómo responde? Responde con estornudo, con secreción, con bloqueo y con prurito. Esa es la más común de las alergias, digamos. Probablemente la más frecuente de las alergias y de las enfermedades crónicas, porque es muy común entre las enfermedades crónicas. ¿Y las alergias vinculadas con alguna ingesta, algún producto específico que le produce alergia a algunos organismos? Hay algunos que son los que llevan estadísticamente y como enfermedad prevalente, hay algunos alergenos, como por ejemplo el trigo, la leche, el huevo, son los que más frecuentemente producen alergias. Después hay otros pescados, como los mariscos, pescados blancos, pescados azules. Los camarones en mi caso. Inmediatamente edema de glotis. Bueno, esa es la situación extrema. El extremo de la alergia, la situación más grave es lo que usted acaba de mencionar, que es el edema de glotis. Es decir, cuando se cierra la vía aérea por una inflamación que impide el paso, el libre paso del aire y en una situación realmente de emergencia médica y emergencia alergológica. Y hay mucha gente que tiene este tipo de afecciones, digamos, más a la renitis me dice que sí que es muy común. Este otro tipo de afecciones, de alergias por algo que ingesta, algo que consuma. Las alergias alimenticias, las alergias por alimento van también creciendo. Cada vez se están detectando más, la gente busca más, se informa más y el médico está más alerta que puede producir muchos síntomas. El extremo de la anafilaxia, el extremo del shock anafiláctico no es tan frecuente como la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Como usted bien dijo al principio, es próximo al 30% de alguna alergia en toda la población mundial. ¿Y las picaduras de insectos, por ejemplo? ¿Una persona le pica un mosquito y se le hincha la mano o el brazo donde le pican? Veo que usted está muy informado, pero si se le hincha la mano, eso se llama reacciones locales extensas y por mosquito puede darse. Pero hay otros que suelen ser más graves cuando se extiende o cuando produce afectación más de un órgano. Por ejemplo, que tenga falta de aire, que tenga hipotensión, es decir, que toque el aparato cardiovascular o que se llene de lesiones rojas urticarianas o que empiece con rinitis o que empiece con un broncoespasmo. O que tenga diarrea o incontinencia de esfínteres. Eso lo puede producir, generalmente lo producen otros insectos como por ejemplo, abeja, avispa, mosquita, hormiga. Abeja, avispa y hormiga sobre todo. Bien. ¿Se curan las alergias o no? ¿Se tratan y no se curan? Bueno, si usted habla de lo que habló al principio, de la genética, esa estructura génica no se modifica. Pero si usted habla de tener mejor calidad de vida, tener menor síntomas, menor uso de medicación y no tener síntomas, sí se cura. Ahora, si usted me dice nunca más voy a tener por nada y mi estructura génica se modifica, no se modifica. ¿No voy a tener síntomas? Sí. ¿Cómo se detecta hoy a qué es alérgico uno? Porque esto es muy común de decir, che me hinché todo. ¿Y dónde estuviste? Y estuve en la casa móvil y ¿qué había? Había un mollo. Ah, puede ser el mollo, puede ser. Y todo el mundo empieza a especular con todo esto. Cuando yo era chico, cuando usted era chico a lo mejor, se utilizaban las famosas vacunitas. Te ponían 250 millones de vacunas para ver de qué se trataba la alergia, a qué era alérgico uno. ¿Esto se sigue utilizando? Ya es una cosa de modé, que está pasado de moda, que ya no utilicen. ¿Cómo es el tema? Las vacunas en alergia es uno, o prácticamente el mecanismo que puede modificar la historia natural de la enfermedad. Los otros mecanismos farmacológicos y preventivos, que son los otros dos pilares fundamentales del tratamiento de la alergia, no van a modificar la historia, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial para la Salud. Las vacunas estas que usted dice son las únicas que pueden modificar la historia natural. Ahora, ¿cómo se detecta? Que es la otra pregunta que hace su comentario. Hay pruebas, pero ya no son con aguja y jeringa, sino que se hacen las pruebas con un elemento y una técnica que se llama Skin Prick Test, siglas en inglés, Skin, es piel, prick, es como un pellizco, y test para comparar algunos resultados. Es un pellizco que prácticamente no produce ni sangrado, pero si hay alergia, la denota... O sea que es menos invasivo, digamos, que antes, que era tremendo. Es menos invasivo que los pinchamientos. Era una tortura ir a la alergia. Inclusive el tratamiento también hay tratamientos por vía sublingual, es decir, que no tienen que pincharlo para nada. ¿Cuántas personas tienen alergia, sufren alergia? ¿Es un porcentaje significativo de la población o no? Es un porcentaje importante de la población. Y en muchos casos y en algunas patologías prevalentes va en aumento. Bien. Estos medicamentos libres, de venta libre que hay, viste, que hay muchos... Hay publicidad en la tele. Si usted, tómelo, aratadina, no sé cuánto, que con eso... Esto va un poco en contra del trabajo que hacen ustedes, que específicamente, o no. O esto de alguna manera cubre tener un antialérgico de esas características. ¿Está bueno en el botiquín de una familia, no está bien? Está excelente si ha sido recetado por un médico. Y si ha sido recetado por un especialista, mejor. Excelente. Y muchas veces estos medicamentos de venta libre son de venta libre porque ya han vencido un periodo de patente. Pero no quiere decir que sean malos, ni que sean peligrosos. Ya han pasado un periodo de fármaco-vigilancia, ya han pasado un periodo de vencimiento de patente que es excelente tenerlos. Y es más, en muchas pautas, en muchas guías, en muchas lecturas, se pueden utilizar de rescate. Entonces, tenerlo de rescate... Lo malo es la automedicación. Lo bueno es la medicación supervisada. Siempre ir al médico. Supervisada y de rescate sería. ¿Hay algo nuevo para el shock anafiláctico del que usted decía? Una persona que es muy alérgica, come un camarón y le da un edema de glótis y se va corriendo al hospital porque si no le meten una metametasona por vena, tiene inconvenientes. ¿Hay algo para salir de esa situación o no? Para el shock anafiláctico hay tres cosas que son claves. Lo primero es evitar que se produzca. Entonces, hay que hacer el diagnóstico de qué. No sé, en un caso puntual, usted me decía, marisco, bueno, lo tiene totalmente identificado. Entonces, lo evita porque es como un disparo. Es como si le tuvieran un arma, si le viene un paciente con marisco o le viene alguien, usted ya sabe que lo tiene que evitar. El otro día descubrí en el freezer una bolsita. Digo, será mi señora que está esperando el momento indicado. Ah, mirá marisco. Ah, mirá marisco. Sí, sí, qué raro. Guarda que puede contaminar. Sí, claro, contamina, contamina. Hay que tener muchísimo cuidado. Era un chiste, ¿no? No lo haría jamás. Le va a costar en su caso. Bueno, evitarlo. Lo primero es hacer el diagnóstico, lo segundo es tratar de evitarlo y lo tercero es tratarlo oportunamente. Viene un medicamento que es un medicamento de rescate inmediato, que es como un shot que uno se lo tiene que dar. Un inyectable. Sí, un inyectable se lo puede dar el paciente mismo ante una situación de emergencia. Doctor, un gusto que haya estado con nosotros hablando de este tema. Para mí. Muchísimas gracias. Hablar con usted. Muchas gracias.